Improvisar, hablar sobre lo que saben y sobre lo que no, darle sentido a las ideas, crear historias, poner a prueba su imaginación, su inventiva y su genialidad, además hacer reír, llorar, emocionarse o reflexionar a los asistentes, es lo que sabe hacer muy bien este grupo, Acción Impro. Aquí les contamos toda la agenda cultural que tienen programada en los próximos días. Tenemos durante este mes la obra de Teatro del Círculo, es una obra completamente improvisada, basada en experiencias de la vida real, en noticias que salen día a día en nuestros noticieros, en los periódicos. Y después del Círculo prepárese porque llega Black and White. Tocamos toda la sensibilidad, ya no desde lo real, sino un poco más ficticio y desde lo erótico, lo sensual, lo que nos gusta probar, oler, hablar.